Quiero, en este día tan especial del Día del Maestro, dar una felicitación a cada uno de nuestros docentes. Un abrazo a nuestros profesores y un beso gigante a cada una de nuestras maestras. Mil gracias, porque ustedes con su motivación, con su berraquera, no nos hemos dejado parar ni siquiera por las adversidades ni por esta epidemia, son innovadores, recursivos y han hecho que la educación no se frene por nada del mundo. Esa tarea de la conformación del ser humano, de tener mejores ciudadanos cada día, es gracias a las enseñanzas de nuestros padres en el hogar, pero por supuesto que a las enseñanzas del maestro y de los docentes en nuestras instituciones. Que Dios los bendiga y feliz día. Gracias.